Bienvenidos sean todos a TecnoFloid, en específico a Tecnotube, tecnología y funciones para crecer juntos en YouTube. Si eres YouTuber o estás en proceso de hacerlo, seguramente te has fijado que no todo es tan sencillo. Pensar en un buen título, una descripción y miniaturas llamativas, así como de las etiquetas correctas para tu video, son labores que no siempre son sencillas de realizar, por eso existen numerosas herramientas que te ayudan y facilitan el trabajo, tales como VidaIQ y TubeBuddy, entre otras. En este video te voy a enseñar cómo obtener TubeBuddy en la versión Pro completamente gratis, y lo mejor es de por vida, o al menos hasta que actualizan este método. Si no has visto la primera parte de este video y no tienes TubeBuddy instalado en tu PC, ni tampoco sabes cómo obtener los 14 días de prueba en la versión Pro, da click en el video de la descripción, ya que en ese video te muestro cómo descargar, instalar y sobre todo, obtener la versión Pro por 14 días. Lo más importante a la hora de hablar de herramientas que te hagan crecer en YouTube, es que funcionen, ya que muchas veces algunas herramientas no están bien estructuradas, ni tampoco son fáciles de utilizar, por eso es que TubeBuddy es sencillamente perfecta. Es intuitiva y ofrece muchas sub-herramientas que te facilitarán demasiado el proceso para subir videos. Elegir un buen título, incluso, te da un gran número de etiquetas para que logres elegir la que mejor se adapten a tu video. Si vienes del anterior video, recordarás que nos quedamos justo aquí, en donde TubeBuddy te ofrece la versión Pro de prueba. Estas son noticias geniales, ya que podremos utilizar TubeBuddy y sus vastas herramientas por 14 días. Pero, ¿qué hacemos una vez que vencen esos 14 días de prueba? Es muy sencillo de realizar, así que presta muchísima atención. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que los 14 días de prueba hayan finalizado con éxito. Nos daremos cuenta de esto al ver que en la parte superior izquierda de nuestro panel de TubeBuddy, nuestra licencia Pro, ha pasado nuevamente a la versión Started. Además, en letras azules nos sugieren actualizar a una nueva versión. Al hacer clic en Website Tools y después en Help Report, tiene que aparecer un mensaje que dice que para poder ver las estadísticas de Help Report, debemos de actualizar la licencia. En este punto, podemos realizar el método para reiniciar nuestra prueba de 14 días completamente gratis y para siempre. Una vez en Help Report, vamos a ir a la parte superior derecha de la página web, en donde está el nombre de nuestro canal. Al hacer clic, se desprenderá un pequeño menú. Damos clic en Profile o Profil y esperamos. En esta página, además de nuestros datos del canal y correo, en la parte inferior izquierda, saldrá un mensaje que dice Borrar permanentemente mi cuenta. Esto lo que hará, será borrar todo dato de nuestro canal de YouTube en las bases de datos de TubeBuddy. Así, será como si nunca nos hubiéramos registrado. Damos clic y esperamos. Cuando salga un mensaje de confirmación de que, si estamos seguros de eliminar nuestra cuenta, damos en Sí, eliminar mi cuenta permanentemente de TubeBuddy. Una vez confirmado todo, aparecerá un mensaje que dice que tu cuenta ha sido borrada y removida de TubeBuddy. Esto quiere decir que ya podemos pasar al siguiente paso. Una vez hecho esto, volvemos a YouTube. Al recargar la página y fijarnos en el icono de TubeBuddy, verás que nos pide iniciar sesión. Así que damos clic e iniciamos con nuestro canal de YouTube. Iniciamos sesión con el correo de nuestro canal. Esto es muy importante, ya que TubeBuddy necesita tener los datos correctos. Damos permiso a TubeBuddy para recopilar datos y uso de nuestro canal. TubeBuddy es una herramienta confiable. Así que no te preocupes, no hará mal uso de tus datos ni de tu canal. Nuevamente nos saldrá la página de YouTube. Lo que debemos hacer es volver a dar clic en el panel de TubeBuddy. Verás que nuevamente tenemos la versión Started, como si nos hubiéramos registrado por primera vez. Pero al dar clic en Website Tools y después en Help Report, te darás cuenta que TubeBuddy nos ofrece otros 14 días de prueba completamente gratis. Al recargar la página de YouTube e ingresar a tu panel de TubeBuddy, verás que la versión Pro nuevamente estará ahí. Así que volverás a gozar de todos los beneficios y ayuda que TubeBuddy te ofrece en su versión Pro. Este método lo puedes usar cuantas veces quieras. Así, cada vez que termine tu prueba de 14 días, podrás volver a utilizar la herramienta en su versión Pro para siempre. No olvides suscribirte, comentar si te funcionó y sobre todo gozar al máximo tu camino en YouTube. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, compártelo. Seguro que hay alguien que no sabe cómo instalarse esta increíble herramienta, ni mucho menos a tener la versión profesional. Te recordamos ampliamente ver nuestra sección de Tecnotube, consejos tecnológicos y herramientas para crecer en YouTube. Muchas gracias y sé feliz con nosotros. Yo soy Juanjo, nos vemos en un nuevo video.